Miren eso esta mañana, lo que pasó. ¿Sale así eso? Sí, miren eso, vean, atracado. Sí, miren, comadre, miren, ahí le mando ese video, vean, los atracadores esta mañana, atracamos a Caimelo, vean. Vean cómo lo metieron para ahí. Vean, vean. Y cuando lo metieron para adentro ahí, pero gracias a ellos no pasó nada, nada más lo, 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 lo entran para adentro así, cosas, pero no, no le dieron golpe ni nada. Eso fue esta mañana a las seis de la mañana, vean, que pasó eso. Yo estaba acostada todavía. Sí. Está aquí, se levanta muy temprano. Parece que estaban acechando, andaban tres tipos en un carro ahí, andaban. No aportes quemando. Vean, ahí yo le mando ese video para que ustedes lo vean. Lo que está pasando en este país, como está uno, vean, ahí fue ahí, bajó la cámara, vean, que ahí no, no, no. Vean ese maleante. No vimos ya cuando, vean, ahí bloqueó ahí la cámara, la cámara la bajó para abajo. No. 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 No.